¿Qué tal mi gente de YouTube? El día de hoy les traigo un nuevo video, así que ponte los audífonos y disfruta de este video. Hoy les traigo un nuevo video de coleccionismo, voy a hablarles de las réplicas de Chucky, cuánto valen y dónde las pueden comprar. La primera réplica que quisiera mencionar es la réplica que se anunció hace poco menos de un mes, que es lanzada por la empresa de Trick of Trick Studio, que ya nos había lanzado la réplica del Good Guy de Cheeseplay 2 hace más de un año. Este año anunció la réplica de Chucky de la película El Hijo de Chucky, y lo pueden comprar directamente en la página oficial de la empresa, que dejaré en la descripción para que ustedes puedan adquirir no solamente la réplica de Chucky, sino algunos que otros accesorios del personaje que también venden, y ahí podrán encontrar la réplica con un valor de 600 dólares. Y este valor varía, ya que como pasó con la réplica de Good Guy del año pasado, que salían con la firma de Bragg Durst, esta también la trajo, solo que tenía el agregado de la firma de Tony Garland, que es el creador de los muñecos de Chucky en las películas de Don Wanchini. Este tenía un costo de 800 dólares, pero como pasó con la anterior réplica, solo lanzaron pocos a la venta, que se agotó rápidamente y ya no la puedes adquirir. Algo que me gusta de esta réplica son los detalles, y este trae la marca Madden Japón en su mano izquierda, algo que lo diferencia del Chucky, de la película La Novia de Chucky con El Hijo de Chucky. También serán lanzadas las réplicas de la mujer de Chucky con El Hijo de Chucky, que pronto serán puestos a la venta a través de la página oficial de la empresa. Y otra de las réplicas que fue anunciada en la Comic Con de San Diego del 2019, ha sido las réplicas de Chucky y Tiffany de la marca NECA. En esta se puede notar una gran diferencia entre las réplicas que lanzó Trick of Trick Studio con la de NECA, ya que la expresión de Chucky y Tiffany es muy diferente a la de esta empresa. Se puede notar en el rostro un poco más de picardía entre estos dos personajes, que en la película La Novia de Chucky era un poco más de comedia con terror. Y esta empresa de coleccionismo quisieron reflejar esto en las réplicas. Estas réplicas tienen un valor de 469 dólares con 99 centavos, que redondeándolo sería un valor de 470 dólares, que es mucho más barato a la réplica de Trick of Trick Studios que fue anunciada hace poco. Todas estas réplicas ya se las puede adquirir en la página de Big Bag Store, que dejaré en la descripción la preventa de estas figuras, que están anunciadas para diciembre del 2019. Y para finalizar, voy a hablar un poco de la réplica de Woody, que seguramente me lo van a preguntar, que si a través de esta página también se lo puede comprar, ya que hay muchas réplicas de Woody circulando por redes sociales y por YouTube. Estas réplicas no han sido puestas en la venta, por eso que no se las puede comprar. Las personas que las tienen y las han subido en redes sociales y en video, las tiene porque fueron premiadas en un concurso que realizó Orion Picture, una de las productoras que trabajó en esta película, en las cuales premiaban a los participantes que participaron en dos concursos. Uno de ellos fue en la elaboración de un póster para la película, y el otro era la selfie que tenían que hacerse en la maqueta que estaba puesta en las salas de cine y tenía que subir la selfie con los hacktags oficiales y las cuales eran premiadas las mejores fotos. Y así llegamos al fin del video. Si te gustó el video y eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y si no lo haces, no importa, porque yo les envío a Chucky que los hace sin. ¡Nads! ¡Nados! ¡Nados! ¡Ah!